Bueno, bueno, bueno gamers, que paga, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends del quinto aniversario, no paramos de hacer vídeos, eh, jejeje, bien, mi calvo del amor, os saluda, vamos a ir rapidito al tema, ya estáis viendo el overlay y de lo que trata este vídeo, ya tengo otro vídeo de esto en mi canal, pero es más cutre que abanicarse con la mano, así que he decidido hacer otro un pelín más actualizado a los tiempos que corren. Uno ya va evolucionando y por lo tanto vamos a ir mejorando las cosas. Bien, es facilito, hemos tenido problemas, lo sé, pero ya están todos solucionados y vamos a explicaros la manera más sencilla de hacer esto. Si le dais aquí abajo a la izquierda veis que está el evento de las bolas de dragón y las monedas del quinto aniversario. Una vez que cambie le damos ahí y ahí tenemos nuestro cojín en el cual irán las bolas de dragón. Ya sabéis que aquí de esta manera podremos obtener cuatro de ellas. Aquí arriba tendremos la información del evento, que es lo que podréis encontrar en la sección de avisos y aquí abajo podremos ver las siete bolas de dragón. En la lista de búsquedas que hay aquí podremos ver los objetos que vamos a obtener durante este evento y como veis solo vamos a obtener cuatro bolas de dragón. Un total de mil cristales, medallas sparking, un total de cinco, medallas shawls, un total de tres, medallas de piezas, un total de tres, cien zeta power, un total de uno, treinta zeta power, un total de cinco, gomas de borrar, un total de diez, tanques de energía, un total de cinco y tickets salto un total de cinco. El total de objetos son 51 como veis ahí y cuando los tengamos todos nos darán 50 tickets del banner gratuito de los tickets de aniversario. ¿Cómo hacer este evento de manera fácil y sencilla? Hay dos maneras. La primera es que os unáis a mi discord o al discord de cualquier streamer barra creador de contenido de Dragon Ball Legends y compartáis código con gente la cual podáis agregar como amigos. La clave es que tenéis que ser amigos de la gente a la que vayáis a escanear el código y de igual manera ellos tendrán que ser amigos vuestros. No vale simplemente con agregarles. Ambos debéis ser amigos. Ahora lo han puesto mucho más fácil porque si venís a la sección de amigos tendréis la etiqueta de imagen de perfil y podréis con ello acceder al código de amigo. Al lado del QR es donde podréis acceder al código de amigo. Lo tendréis a este lado. Teniendo esto en cuenta una vez tengamos claro que nuestros amigos nos tienen agregados y podremos escanear su código lo más sencillo es usarlo. ¿Cómo podremos obtener el código de nuestro amigo? Muy muy sencillo. Vuestro amigo tendrá que pasaros usando este botón de compartir el código QR que veis ahí. Usamos el botón de compartir y lo pasamos a un amigo. Esto se puede hacer perfectamente en Discord o en cualquier red social que compartáis con dichos amigos. Eh, pero Sergin, yo no tengo contacto con la gente que tengo en la lista de amigos en el juego y tal. Pues no os preocupéis porque la manera sigue siendo la misma. Nos vamos a ir al navegador a la página que veis en pantalla. JGamersApp. Os pondré el enlace en la descripción. Sobra decirlo. Como veis hay tres huecos donde poner un código de amigo. Una vez pongáis el GET QR aquí abajo se os generarán los códigos de amigo, los códigos QR aquí abajo. Se puede hacer perfectamente en el móvil. De hecho, vamos a hacer una prueba para que lo veáis. Ya tendría el código copiado arribita. Le daríamos a GET QR y se nos generará el QR que veis aquí. Una vez generado en el móvil o en cualquier dispositivo, hacéis una captura. ¿Vale? Hacéis una captura de ese código y si este amigo vuestro os tiene agregado, simplemente nos vendríamos de nuevo aquí y le daríamos a usar código. Ahora no me deja entrar porque ya como veis ya he hecho mis tres pasos de hoy. Pero simplemente se os abrirán las dos opciones que teníamos ya desde hace un par de años. La sección imagen y la sección para hacerlo escaneando con vuestra cámara. Le daríais a escanear a partir de una imagen. Le daríais a la imagen que acabáis de hacer del QR que os acabo de enseñar de la página web y tendréis el primer paso completado. ¿De acuerdo? Nos iríamos a la página jgamerapps y básicamente aquí introduciríamos los códigos de vuestros amigos, los que creáis que os tienen agregados o los que queráis intentar. Se generarán los QR aquí debajo y simplemente tendréis que hacer una captura o directamente si estáis en un PC escanearlo con la función de escaneo. Esta sería la manera digamos facilita de hacerlo con esta página web. No obstante, si tenéis alguna duda, alguna historia, me podéis hacer llegar dichas dudas en la cajita de comentarios de abajo. Y nada, no os preocupéis porque quedan 47 días de evento y hay tiempo más que de sobra para obtener esos 51 objetos y pedirle el deseo a Sendron. Cabe decir que las otras tres bolas de dragón recuerdo una vez más que están en la sección de misiones, en las misiones de obtener las medallas del aniversario. Aquí las tenéis, las tres bolas que faltan. Una vez las tengáis todas, podréis pedirle el deseo a Sendron. En este caso, como todo hijo de vecino, habrá que coger esos mil cristalitos. Y nada, por si fuera menester, también os dejo mi Discord ahí en la descripción, al igual que el enlace de Twitch como siempre y el enlace de Twitter como siempre, por si necesitáis entrar al servidor y agregar a algún amiguito más. En fin, suerte con el evento de Sendron, creo que esto os ayudará bastante. Y nada, chicoelillos, si os ha gustado darle like y suscribiros para más videitos como este de Dragon Ball Legends en pleno aniversario y cuando no, por supuesto, vídeos de sumoncillas que tenéis ahí de hace poquito, las de los duales nuevos, Goku y Freezer, explicativos y demás. Y por supuesto, el resto de contenido gaming, Street Fighter Duel que acaba de llegar Evil Ryu, las reviews, los top 10 de todo lo que jugamos aparte de este Legends en Twitch. Y nada, mi calvo del amor se despide y yo también, gamers, yo os saludo y hasta la próxima.